La denuncia realizada por el diario ABC acerca del estado de conservación de los espacios verdes del Hospital Central del IPS, por el cual la previsional gasta miles de millones de guaraníes, este domingo aparecieron fugazmente personas que intentaron maquillar la situación denunciada, lo que generó todavía más molestia por parte de los asegurados, que aprovecharon para denunciar las pésimas condiciones en las que sus familias son atendidas. Mi marido está en el quinto piso, se tiene que operar, acá no hay remedio, no hay baño, no hay agua, nosotros tenemos que salir abajo, no hay enchufe, nosotros tenemos que rebuscarnos para buscar enchufe, y no sé, nos trata como animales. Los usuarios denuncian que la mala administración de los recursos repercuten directamente en la calidad de atención al asegurado. Miramos su jardín, está hermosísimo, hoy no me hicieron ese. Y nosotros estamos sufriendo, dice que tenemos que rebuscarnos. Mi marido se tiene que operar de alcatéter, no sé qué, y 6 millones cuesta. ¿De dónde vamos a ir a sacar si somos todos pobres los que estamos acá? Más que hoy ya estamos sufriendo. Sin embargo, la plata del asegurado que ustedes pagan se usa, se malgasta. Sí, mi marido es el único que paga el IPS, ella es jubilado, y no puede operarse hasta ahora. Y el baño sí está una mierda. ¿Está llaveado? Tiene un feroz candado, está todo candadeado, todito cerrado. Se va un ratito a mirar y salen otra vez. No hacen nada, no hay agua, no hay luz, no hay ni un enchufe, no hay. ¿Hace cuánto que están acá? Hace un mes que estoy acá, y ahora nos dijeron que mi marido tiene que tener válvula y cuesta 25 millones, dice. ¿De dónde voy a sacar eso? Lejos de la intención de la previsional, la movida generó todavía más indignación en los asegurados. Me revienta, y la gente no habla, la gente no dice nada porque tiene miedo. Supuestamente que si nosotros hablamos, le va a hacer daño a nuestro paciente. Pero pobre de ellos, si le hacen daño a mi paciente. Yo no les voy a dejar de orden. No les voy a dejar de orden.